Al gran Rafael Donedo Voy a cantar una copla Tal vez otros cantarán Y si no las canta nadie El viento las llevará La chilera de mi caca Una arriba yo trabajo La chilera de mi caca Una arriba yo trabajo Así me tiene tu amor Cuesta arriba y cuesta abajo Así me tiene tu amor Cuesta arriba y cuesta abajo Pachamama, tierra mía Pachamama, tierra buena ¿Acaso estás sufriendo? ¿Acaso estás muriendo? ¿Quién te está matando, Pachamama? Somos nosotros, los humanos En nuestra inconsciencia Ya no llores Ya no estés triste Te protegeremos, Madre Tierra Hablaremos con los dioses Para que todo cambie Elevaremos una canción Una oración Y haremos y pediremos a los dioses Que todo vuelva a ser como antes Aire puro Fuego sagrado Agua cristalina Vida de la vida misma Pachamama Es hora de cuidar A la madre tierra Debemos proteger Salares y ríos Ya no más destrucción Ni contaminación Salvemos al mundo Salvemos al mundo Para nuestros niños Salvemos al mundo Para nuestros niños Y en la Pachamama Perdón, en la Puna Seguramente en este viaje Nos vamos a encontrar Con algún changuito Pastor que va con su recua De llamas o de ovejas Buscando el alimento A esos niños Y a sus maestras de la Puna Maestros de la Puna Que me encantaría Que le brindáramos Un fuerte aplauso A los maestros puneños Que hacen patria realmente Gracias, muchas gracias A esos niños A esos pastorcitos Va esta canción Vamos Te criaste en un rebozo Hecho de lana ovejuna Y ni siquiera una cuna Pa' que me cierra tu sueño Tu rebaño y tus dos perros Te reconocen de dueño Gracias mucho, González Por esta canción La madrugada está fría Cuando amanece la Puna Y en tu carita de rura Quedó marcado tu sello Un sol a sopear los cerros Pinto de chumpi las lunas Angelito de la Puna Rica, rica la clara Duerme que salió la luna Y el sol se encontró detrás Y promete que mañana Dará calor a tu sueño Renovará la esperanza De que este mundo Cambiará Cada mes esquiva Y a mi alma le duele el pecho De maíz costado y a brecho Se ha transformado tu vida Como sombra peregrina Que va cruzando los cerros Y el perdido por la sabra Corriendo atrás de la recua Y el espejo que te muestra El camino de regreso Y tu lejano reflejo De soledad y tristeza Angelito de la Puna Rica, rica la clara Duerme que salió la luna Y el sol se fundió detrás Y promete que mañana Dará calor a tu sueño Renovará la esperanza De que este mundo De que este mundo De que este mundo Cambiará Muchas gracias Y vamos, seguimos en este viaje Por la Puna Y seguramente nos vamos a encontrar Con telares Extendidos Al sol Con sus urdimbres y sus tramas Con fibras de vicuña De llama De oveja Las teleras que hacen Esas maravillas Que ustedes vieron En nuestra feria artesanal Que de paso Quiero recordar Que cuando nació esta fiesta Nació Con ese sentido De homenajear A nuestras artesanas Y artesanos textiles Pero nosotros vamos a homenajear aquí Además de estrenar esta canción Para este festival Nacional e internacional Del poncho 2022 A una de nuestras Hadas hilanderas Doña Guillermina Zárate Que trabaja exclusivamente Con la fibra de la vicuña Un aplauso para Guillermina Por favor Un homenaje De un cantor Y de sus músicos Para usted querida Guillermina Con todo el cariño Doña Guillermina Zárate Paisa en la piedra blanqueña Se ha criado allá en las chacras Cerquita de la tercera Piel de arcilla Usos rajados Estiente calma y serena Haciendo bailar su buzo Con el torterito y paja Jura bailando algodón Blanca pureza de infancia Tal va a engañar la cruda Pobreza que traducitaba En el telar de sus días Tramo a tramo fue murdiendo La identidad heredada Que enaltece a nuestro pueblo Entra mundo y los marrones Como el color de su pelo Y germina cada noche Y las sueños con la luna Nacidos del viejo urso Que baila como vijugia Y al que en la madica al suelo Sus ojos ven hacia adentro Por amacerla de vida Por sus venas recorriendo Y germina cada noche Y las sueños con la luna Que por sus manos sañosas Se hará poncho y vicuña Ella entrega en su tejido Cálido abrazo de siglos Reflejo de esa pasión Que ellos manejan y ovillo Espejo de una cultura Que acaricia como pico Su templanza de cardones La fue curtiendo en el tiempo Entre espinas dolorosas Y florcitas blancas luego Rogando a Dios de debida Así de simple su anhelo Que sus ponchos nos cobijen Como el manto de la Virgen Que su ejemplo sea lucero Y nuestros caminos guíen Para recordarnos que dignos Ser quien somos Ser felices Y germina cada noche Y las sueños con la luna Nacidos del viejo uso Que baila como victuña Y al que en la madica al cielo Sus ojos ven hacia adentro Y doradas herras de vida Por sus venas recorriendo Y germina cada noche Y las sueños con la luna Que entre sus manos sañosas Se harán Poncho y virtuña Poncho y virtuña Poncho y virtuña El autor Marcelo Maldonado Doña Guillermina Zárate Una de las tejedoras emblemáticas De nuestra Catamarca Gracias Marcelo Maldonado El autor de la canción Gracias Guillermina Gracias Guillermina Muchas gracias ¿Qué les parece el viaje? ¿Les gusta? Vamos circulando por la puna Por esos caminos Rodeados de volcanes De lagunas Y de flamencos rosados Pero también la Pachamama En el fondo de los valles Y cerca de los oasis Nos regalan esos yuyitos ¿Se acuerdan cuando decíamos Che abuelita Haceme un tecito De rica rica Un tecito de poleo La Pachamama Nos regala esos yuyos Y a ellos Le cantamos Vamos A ver si nos acompañan Vamos A ver si nos acompañan Vamos A ver si nos acompañan El arca La pasionaria Desde burro Rica rica El quimpe La sombra Y por palamo Argo y manzanilla Chachangaro Ay, toronjín Chachacomate de ruda Eucaliptus y albuac Pa' los changos Muña, muña Bailecito de los yuyos Que armonizan nuestras almas Herencia de las abuelas Frutos de la Pachamama Vamos Bailecito de los yuyos Bailecito de los yuyos Que armonizan nuestras almas Dos, dos, a ver ese charanguito La pulmonarén y el saudo, la jarilla con el paigo La valeriana, el cedrón y la cola de caballos Para el alma del inca yuyo, el vino y la hoja de coca La menta con el llante, el voleu y la tola, tola Bailecito de los yuyos, que armonizan nuestras almas Herencia de las abuelas, frutos de la pachamata La, 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 ira, ira, la, 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 ira, la, ira Bailecito de los yuyos, que armonizan nuestras almas Gracias a todos ustedes que están aquí dándole este calor a esta fiesta del poncho En este cálido día aquí en Catamarca Y gracias a los amigos que están en todas las pantallas del país acompañándonos Estamos en este viaje por la puna Y también vamos a hacer este homenaje a nuestros pueblos originarios A los descendientes de aquellas culturas que nos dejaron tanto legado Tantos saberes, tantos conocimientos ¡Aquí vamos! ¡Nos acompañan! ¡Vamos! Desde los cerros vienen bajando por la quebrada Hasta mis ojos caen las voces de otros tiempos Desde los cerros vienen bajando por la quebrada Hasta mis ojos caen la paz y el saber de los Andes Son distintos amautas, son hijos del sol Y sueñan Hermanos originarios, descendientes de collas atacameños Nosotros somos ustedes, nosotros estamos con ustedes Porque son nuestros pueblos de Latinoamérica Y nada para nosotros Caminantes, todo para todos Y nada para nosotros Caminantes, todo para todos ¡Nos acompaña! ¡Vamos! ¡Nos acompaña! ¡Vamos! Hermanos originarios de las comunidades de Aguita y de Aguita Calchaquí Nosotros somos ustedes, nosotros estamos con ustedes Recibiendo sus tradiciones, pueblos originarios de Latinoamérica Todo para todos y nada para nosotros Caminantes, todo para todos y nada para nosotros Caminantes, todo para todos y nada para nosotros Caminantes, todo para todos y nada para nosotros ¡Vamos! Gracias querido Poncho 2022 Que sea cada año más grande El cariño de todo este equipo que hemos trabajado para ustedes Gracias a Cristian y Pancho Anderson que vinieron a colaborar Gracias a Juan Pablo Mogue Y gracias a todos ustedes ¡Hasta el año que viene! ¡Gracias! Fuerte, fuerte ese aplauso Para despedir a este gran cantor catamarqueño emocionando como siempre Querido Rafael Toledo Pisando este Jorge Negro Herrera Y cuando lo escuchamos a Rafael es la piel de gallina ¡Totalmente! ¡Gracias!